Gracias señor presidente, hoy quiero dejar una constancia, es la preocupación que tienen los habitantes de Puerto Jordán, hemos manifestado las dificultades de los diferentes limítrofes que existen dentro del departamento de Arauca y que dificultan el buen desarrollo y además el acceso en los diferentes programas sociales del estado de esta población, alrededor de 16 mil habitantes de Puerto Jordán que se encuentran entre límites de Tame y Arauquita y que históricamente pertenecieron al municipio de Tame, hoy se encuentran huérfanos porque en su escenario no hay un municipio que en sí tome las banderas de las responsabilidades económicas y de los programas de inversión para este territorio. Decirles que me han llamado un sinnúmero de padres de familia, de habitantes de este territorio que tienen la gran preocupación que las diferentes instituciones se están generando unas inversiones allí en el territorio, pero están determinando a qué municipio pertenezcan, es decir, por ejemplo, en temas de salud en Arauquita, en temas de elecciones en Paratame, no saben hacia dónde dirigirse, no saben a dónde ir, se sienten ultrajados y esa es la gran manifestación que hacen los jordanenses, que es un centro poblado que históricamente ha sido olvidado por el gobierno nacional, departamental y por supuesto de estos dos municipios. Acompañamos desde la Comisión de Ordenamiento Territorial estas problemáticas de diferentes limítrofes que la invitación es al Instituto Geográfico Agustín Codazzi para que de esta manera se revisen las diferentes normatividades que hacen presencia o que se definieron cómo estaba integrado este territorio. Es importante que se revisen las diferentes temáticas y las diferentes dinámicas y las diversidades que se presentan en este centro poblado. Ojo, son 16 mil habitantes que se ven afectados en los diferentes sectores o diferentes programas sociales como lo es salud, educación, acceso a programas sociales del Estado, como lo es poder acceder a un subsidio porque es una población que carece de inversión, que carece de obras de infraestructura importantes y que carece también de un acompañamiento de inversión del Estado.